Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En este video les voy a enseñar cómo ganar dinero con el plan de afiliados de CoinGecko, una plataforma líder en el seguimiento y análisis de criptomonedas. Regístrate en el programa de afiliados de CoinGecko a través de su página oficial. Obtén tu enlace de afiliado único para promocionar las herramientas y servicios del seguimiento de las criptomonedas. Comparte tu enlace de afiliados en tus redes sociales, blog o sitios web para atraer tráficos y potenciales usuarios interesados en seguir el mercado de las criptomonedas. Gana comisiones por cada usuario que se registre o utilice los servicios de CoinGecko a través de tu enlace de afiliado. Recuerda que mientras más personas se unan o utilicen los servicios a través de tu enlace, mayores serán tus ganancias. Esta es una excelente manera de generar ingresos pasivos en el mundo de las criptomonedas. No olvides darle like a este video si te ha sido útil y suscribirte a nuestro canal para más consejos sobre cómo ganar dinero en línea. Gracias por acompañarnos y hasta un próximo video.